Hola compañeros, aquí tenemos una MIG y vamos a intentar su apertura la anzúa y tensor de largo su caja negra vamos a colocar el tensor en la parte ancha así que, vamos a usar para el tensor en la parte ancha y vamos a ver cómo funciona Bueno, ahí lo tenéis Abierto Otro Amig al bote Bueno, espero os haya gustado Y no olvidéis promover los picking deportivos